Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila Capítulo 14, Texto 70 Traducción por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jaishla Prabhupada Tras expresar de este modo sus sentimientos recíprocos, Sri Chaitanya y Lakshmi volvieron a casa. ¿Quién puede entender los profundos pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Texto 71 Traducción por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishla Prabhupada Cuando los vecinos vieron las travesuras de Sri Chaitanya por el amor que le tenían, fueron a quejarse a Sachi Mata y Yagannath Mishra. Texto 72 Traducción por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishla Prabhupada Un día Madre Sachi salió a buscar a su hijo con la intención de regañarle, pero él escapó. Texto 73 Traducción por su Divina Gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishla Prabhupada Aunque él es quien mantiene el universo entero, una vez el Señor se sentó sobre unas cacerolas que habían tirado a la fosa en la que se echaban los restos de alimentos tras haberlas empleado para cocinar. Significado Antiguamente, era costumbre entre los brámanas adorar al Señor Vishnu en la propia casa todos los días y cocinar alimentos en cacerolas nuevas. Este sistema es aún vigente en Yagannath Puri. Los alimentos se cocinaban en cazuelas de barro nuevas y después de guisar en ellas se tiraban. Al lado de la casa solía haber una gran fosa en la que se tiraban aquellas cazuelas. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sentó encima de las cazuelas, tan contento, solo para instruir a su madre. Gracias por ver el video.